Música El año 2017 estará lleno de sorpresas para todos los fanáticos del K-pop y parece ser que iniciamos con el pie derecho pues hay buenas noticias para los seguidores del cantante y actor Kim Jong-un después de una racha de escándalos y malas noticias que envolvieron al actor se ha anunciado que terminará su servicio militar obligatorio el próximo 11 de febrero recordemos que fue en 2015 cuando el idol anunció que estaría ingresando al servicio militar para cumplir con su deber a partir de ese momento el idol suspendió todas sus actividades por dos años antes de dar inicio con su servicio militar el idol en el año 2013 lanzó un breakable un año más tarde lanzó un nuevo mini álbum titulado Timmy del cual el tema de promoción fue Beauty Beauty siendo este su último lanzamiento musical a la fecha justo en las promociones de este tema y una gira por Corea y el extranjero el idol enfrentó una serie de demandas por parte de su exnovia que lo pusieron en el ojo de la crítica coreana durante más de dos años ante las demandas y los pleitos que el idol mantenía con su exnovia quien lo acusó inicialmente de agresión física el idol decidió en 2015 iniciar con su servicio militar y alejarse de la vida pública con esta decisión los escándalos fueron disminuyendo paulatinamente pero sin desaparecer ya que durante los últimos años los abogados del idol han mantenido un fuerte pleito legal contra las acusaciones y difamaciones de la exnovia del idol en 2015 se confirmó por medio de la corte coreana y los abogados de Kim que el hijo dado a luz por la exnovia era del idol aunque de la misma manera se comprobó que algunas de las acusaciones de la exnovia eran mentira y entonces nuevamente el idol estando en el servicio militar fue noticia en su país en el tema de la salida de Kim Jong Jong del servicio militar se espera que retome su carrera musical y en la actuación aunque también será inevitable que Kim se encuentre envuelto en nuevos escándalos esperemos a más noticias por parte de su agencia por el momento sabemos que en un mes el actor se reunirá con sus fans y familia eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume si quieres más noticias acerca de tus idols favoritos de K-Pop o de los dramas no olvides suscribirte picándole al botoncito rojo que dice suscribirse aquí abajo activar las notificaciones para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video en la caja de descripción van a estar todas mis redes sociales el link a mi segundo canal donde subo vlogs y videos de K-Pop un poco más random y pues bueno hasta aquí el video nos vemos hasta la próxima bye bye